En este espacio le hemos informado sobre la muerte de Teresa Mayegal, madre buscadora que fue asesinada en las calles de Celaya, en Guanajuato. Sus familiares afirmaron que la víctima no recibió amenazas. No, ella había ido a traer mandado. A traer mandado, de hecho, tenía su bicicleta ahí con sus cosas que había comprado. Ella nada más salió al mandado y regresó a la casa. El cuerpo de Teresa Mayegal Ramírez, de 66 años, madre buscadora de Celaya, fue entregado a sus familiares. Ella era muy alegre. Ella se llevaba bien con todo el mundo. Ella siempre fue de que buscaba apoyos para personas de tercera edad, de niños, de mamás. Este, apoyos de despensas para personas que lo necesitaran. Ella siempre anduvo moviéndose para ayudar más que nada a las personas. Su hija aseguró que Teresa no recibió ninguna amenaza y que a pesar del homicidio de su madre, no tienen miedo, pues no deben nada. Ella nunca nos comentó nada de eso, nunca nos comentó nada de amenazas, nada de que le hayan llamado para extorsión o así, no, ella nunca nos comentó. No miedo, no, 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 es así que diga yo, ay, voy a tener miedo de ya de andar en la calle o salir, no. Pues ahora sí que no debemos nosotras, nada de que ella, yo me imagino que ella fue, no sé si por colectivo o por, la verdad no sé, pero igual yo digo que todo se queda en manos de Dios. Quienes sí tienen temor son otras buscadoras de Guanajuato. Se siente bastante porque no merecemos como buscadoras llegar a esta situación. Creo que merecemos seguir viviendo porque también les hacemos falta a la otra parte de la familia que queda con nosotros. Fue un asesinato muy fuerte con toda la cobardía y pues obviamente nos afecta porque sabemos que en algún momento nosotros podemos ser la próxima víctima. Este viernes se realizará la misa y sepultura del cuerpo de Teresa Maguayal en el Panteón Municipal de San Miguel Octopan. Telediario Avelina Guevara, Ciudad de México. Y sobre este caso el presidente López Obrador informó ayer en la mañana que ya había un detenido. También aprovechó para decir que este crimen fue por la herencia que dejaron los gobiernos anteriores. Sin embargo, las autoridades de Guanajuato no han confirmado esta información. Muy lamentable, mucho muy lamentable esto. Este, esta descomposición que se está dando en Guanajuato con la violencia. Y es muy triste de que a una madre que está buscando a su hijo se le asesine. O sea, duele muchísimo. Y eso, estamos trabajando, trabajando. Es la herencia que dejaron estos gobernantes corruptos e irresponsables. Hay un detenido, un detenido. Eso es lo que nos informaron.